En Red Bull siguen felices por el campeonato de pilotos que conquistó Max Verstappen, situación para la que Christian Horner considera que Sergio Pérez jugó un papel fundamental. El jefe de la escudería volvió a llenar de elogios al piloto mexicano, quien colaboró con sus destacadas actuaciones durante la temporada 2021 de la Fórmula 1. Checo ha jugado un papel clave para nosotros este año. Ha sido un ayudante fenomenal para su compañero de equipo, ya sea peleando con Luis en Turquía o lo que hizo el sábado en la clasificación, remolcando a su compañero de equipo hasta la pole. Para el directivo, uno de los momentos más importantes del mexicano fue aquella guerra que libró con Luis Hamilton, con la cual ayudó a Verstappen a aminorar la distancia para posteriormente llevarse el triunfo. Defendió de forma espectacular, como un león contra Luis. Le costó un tiempo vital sin el cual Mercedes habría tenido una parada en boxes gratis y probablemente habría ganado este campeonato mundial, añadió. Checo Pérez terminó el mundial de pilotos en el cuarto lugar, en la que ha sido su mejor actuación en la Fórmula 1. Horner también reconoció el trabajo de Alex Albon, justamente el piloto que le cedió su lugar en la parrilla a Checo. Para más información visita marcaclaro.com Gracias por ver el video.